A comprasar mi compa Cristian, sale pues No llores nunca porque el llanto que derrama se lloró Yo quiero ver en tu vida tan solo estrellas Porque así, porque yo así comproba Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Para el rey, arriba la serreina En esta noche De luna llena Es una nueva constancia con Arriba la cuadra de Nueva Colomole Deja que cante mi canción Y ya te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor No llores nunca porque el llanto que derrama se lloró Yo quiero ver en tu mirada tan solo estrellas Porque así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti ¡Ajá! ¡A mis amigos del campo! ¡Saludos a ustedes! 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 ¡A eso! ¡Saludos a ustedes! Y mi mala suerte ya cambió ¡Como bonito es recordarla! ¡Venga! Con su amor Ya no habrá dolor Solo tendré felicidad